La información fue dada a conocer por la directora de Recursos Humanos, María Paulino, quien afirmó que la fiesta de fin de año tendrá grandes sorpresas. Telenor este año ha tomado muy en cuenta el fin de año, cuando pasamos revista a todas nuestras acciones y realmente lo culminamos con una gran fiesta. Pero como puede notar nuestro público televidente, nosotros nos enfocamos en los anuncios navideños para esta temporada en lo que es Telenor por dentro, lo que es su misión, su visión y los valores. Con eso comenzamos, podemos ver la decoración navideña que tiene la planta y que estamos pendientes de ese jengibre navideño. Pero además, en este fin de año, para nuestra gente, para nuestra familia, para nuestros empleados, para esas personas que usted no le ve en la cara día a día, pero que son el soporte de este proyecto, tenemos una gran fiesta. Como siempre, con mucha sorpresa, y este sábado, nuestros colaboradores disfrutarán de todo el cariño, de todo el amor y de toda nuestra capacidad organizativa en este fiestón. Así que los esperamos a todos y con mucho gusto y mucho amor hemos preparado esta fiesta, esta algarabía y con muchas sorpresas, habrá muchas sorpresas. NTN y Dalmis Areas.